Hola, hola. ¿Comenzamos? Y esta es la que hacer. Bueno, me voy a presentar. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy el arquitecto Alejandro Añanios. Para el que no me conoce, no sé si alguno estuvo en alguna de las charlas que di a principio de año, me voy a presentar con una presentación estándar que tengo. Soy un humilde arquitecto recibido de la Universidad Pública, con el honor de ser maestro mayor de obras de la Escuela Técnica Nacional de Ingeniería Huergo, cuando no eran nacionales todavía. No tengo el honor de tener redactorados en Harvard, Massachusetts ni Cambridge, pero tampoco tengo el honor de estar llevando al mundo y en particular a nuestro país a la clívera. Digo esto porque, a ver, esta noche, a principios de año hicimos una cátedra abierta para los que estuvieron, que se trataba de energía alternativa de construcciones, y la idea de hoy, lo que se me ocurrió, me dijeron, tráeme algo distinto, a ver qué podamos hacer distinto, y bueno, se me ocurrió un ejercicio, dije, vamos a hacer un ejercicio de sustentabilidad. Bueno, la idea es un ejercicio, si hacemos un ejercicio, la idea es que participemos todos, o sea, que tratemos de, en definitiva, a lo largo de una hora, podamos intercambiar y podamos debatir un tema bastante candente, y que cuando, bueno, algunos profesionales ya lo están viviendo, pero cuando ustedes ya regresen de la facultad del colegio técnico, o después de la universidad, van a tener que afrontar con sus comitentes, con sus futuros clientes, sus potenciales clientes. Así que la idea es hacer un ejercicio justamente de eso, de qué pasa con la sustentabilidad, porque hace 18 años estamos hablando de sustentabilidad, y cada vez somos menos sustentables. Más si hablamos de economía, no quiero entrar a hurgar en temas socioeconómicos o políticos, porque se armaría otro tipo de discusión acá, pero digamos que estamos sufriendo la sustentabilidad hoy por hoy desde la economía. Ustedes me dirán, la economía de la que hablan en las revistas, y en los diarios, y en la televisión todos los días, no, no, no hablo de esa economía. En realidad cuando yo hablo de economía, llegamos a un acuerdo general de qué es de lo que vamos a discutir. Cuando yo hablo de economía, hablo de lo que esencialmente y etimológicamente refiere a la palabra economía, que es la administración del hábitat. Ese es el origen etimológico de la palabra economía. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos supuestamente que va con economía hoy actualmente, y sí tiene mucho que ver con el ejercicio profesional, que vamos a tener muchos de los que están acá en el futuro, y algunos de los que lo tenemos ya, ¿no? Entonces, para iniciar el debate, le agradezco a la gente de La Rioja, perdón, que estén presentes y que compartan esta charla con nosotros. Un saludo. Bueno, espero que intervengan también, están invitados a intercambiar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, la idea es, como principio, que nos pongamos de acuerdo que es sustentabilidad. Porque hablar de un ejercicio de sustentabilidad, y que no consensuemos de todo lo que es sustentabilidad, medio complicado. Entonces, mi primer pregunta va a ir hacia ustedes, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es sustentabilidad para ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre cuando hablamos de sustentabilidad? Algo que se mantenga en el tiempo, y que sea útil en mirar a nuestro estudio. ¿Qué es ese algo? ¿Algo qué? La economía de recursos. La economía de recursos. En La Rioja es primero deporte también, ¿eh? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Nadie se anima? Vamos, somos un montón. Algo que se abastezca autosuficiente, digamos. Sí, autosuficiente, me parece que por ahí va. Autosuficiencia igual que sustentabilidad. Sí, otra cosa, alguien, alguien más que aporte. Sustentabilidad, ¿qué entiende? Estaríamos hablando de algo, o en este caso de la construcción, que se sostenga durante un tiempo, yo lo asocio así, durante un tiempo sin que produzca ninguna agresión a nada. Yo lo interpreto así. Está hablando de recursos materiales y que no produzcan, por ejemplo, ninguna agresión ambiental, si... Exactamente, tal cual puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Avance. Avance. Avance, ¿qué otra cosa? Avance hacia dónde? Que se pueda reciclar también. Que se pueda reciclar. ¿Qué cosa se puede reciclar? La energía. La energía. Es lo que más le interesa al mercado, la energía. ¿Qué otra cosa se puede reciclar? Materias primas. Materias primas. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguien más que ir a aportar? Es increíble, pero cuando pregunto del tema de sustentabilidad, esta definición, no definición, digamos, el concepto de sustentabilidad, todos hablan de recursos, autosuficiencia, ahorro. Quizás sea también que sea sustentable a través del tiempo, la tecnología, su desarrollo, los materiales con los que contamos, teniendo en cuenta que no sea una agresión al sistema ecológico. Sí, al sistema ecológico, sería otra palabra que no me voy a querer meter. Pero sí, cuando hablamos de sustentabilidad, generalmente hablamos de recursos, autosuficiencia, energía, ahorro. No es eso. Bueno, al menos para mí, modesta opinión, no es eso. Bueno, porque díganme, ¿quién habló de la gente? Yo les vine a decir que vengo a hacer un ejercicio para el ejercicio profesional de ustedes. Bueno, cuando ustedes ejercen profesionalmente, lo van a tratar con gente. Sus clientes van a hacer gente, no van a hacer cosas, objetos. Por lo tanto, su definición de sustentabilidad va a tener que ir a la gente. Entonces, cuando hablamos de gente, y cuando hablo de sustentabilidad y gente, yo hablo de una simple definición de sustentabilidad en dos palabras. Bienestar perdurable. Les gusta, no les gusta, lo podemos discutir, no importa. Bienestar perdurable. Si yo logro bienestar perdurable en una sociedad, yo evidentemente estoy logrando sustentabilidad. Y no tengo que aclarar ninguna otra cuestión de mercado que me impone el mercado per se. Ni energética, ni de recursos, ni nada por el estilo. Porque pensemos que hay una definición hoy de mercado, que la escuchamos en todos los televisores, en los programas de economía, una definición clara económica de reconocidos economistas, en realidad son dos. Una dice, la economía es el arte de administrar la escasez. ¿La escucharon alguna vez? Segunda, la economía es el arte de administrar recursos escasos para necesidades infinitas. ¿La escucharon alguna vez? ¿De qué economistas la escucharon? De un montón de economistas que vemos en la televisión todos los días. Bueno, centrémonos en la segunda definición de economía, ni plantemos la primera, olvidémonos en la primera. Porque si yo tengo, a ver, si yo tengo que administrar la escasez, abandono, ya de una. Ahora pasemos a la segunda. Yo administrar recursos finitos, o limitados, o escasos, para necesidades infinitas, estoy ante un dilema bastante preocupante como profesional. O sobra gente, o perdón, sobra gente o falta recursos, o falta recursos o sobra gente. O sea, suena más a eslogan político. Suena más a eslogan político para bancar toda esta situación que estamos viviendo, no a nivel nacional, ni quiero tocar política ni nada, insisto. A nivel mundial, ¿no? Que estamos viviendo a nivel mundial. A ver, ¿quién es el hábil que se queda con los recursos? Los otros no, los otros no pueden, porque no sos hábil, porque no estudiaste, porque qué sé yo, por lo que siguen. No hablamos de cantidad, estamos hablando de recursos, estamos hablando de sustentabilidad. Ahora vamos a pasar a una segunda palabra importante para este ejercicio de sustentabilidad. Entonces pasamos. Segunda palabra. Sustentabilidad, entonces dijimos, bienestar perdurable. ¿Sí? Segunda palabra, eficiencia. Palabra. Que está totalmente ligada y totalmente ligada a la energía que por acá se mencionó. ¿Qué es eficiencia para ustedes? No la definición, un concepto de eficiencia. Buscar un máximo beneficio sin malgastar recursos. Esa es la definición. Digamos, es la definición comúnmente conocida general. ¿Alguien se le ocurre una definición o un concepto de eficiencia? ¿Ustedes son eficientes cuando estudian? ¿Cómo hay que estudiar para ser eficientes? Con sentido común. Concentrado. Con sentido común. Saber a dónde voy a buscar la información en el principio, porque no voy a buscar por internet cualquier información. Copio, pego, copipaste, 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 copipaste. Entregué mi... O sea, saber qué información. Bueno. Para no entrar más en discusión y ya alargarles el segundo paso. Para mi eficiencia es la medida en que se consigue un objetivo. Eficiencia... Medida en que se consigue un objetivo. Cuando hablamos de recursos, casi se confundiría eficiencia con sustentabilidad. Porque estamos hablando de que la sustentabilidad también incorporaba el tema de los recursos. Optimizar el tema del uso de los recursos. No generar impacto. Generar el mínimo impacto ambiental. Es decir, que son todas definiciones de mercado. Entonces, vamos a apuntar estas dos. ¿Cuál es nuestro ejercicio? ¿Cuál va a ser nuestro futuro, en el caso de ustedes? ¿O nuestro presente ejercicio profesional hacia la comunidad? En lo que respecta a sustentabilidad energética, por ejemplo, que estamos hablando. Bueno. Medida en que consigo bienestar perdurable. O sea, voy a ser sustentable y además eficiente. Yo tengo, si pongo como mi definición, la medida en que consigo bienestar perdurable. Y bueno, voy a medir seguramente bien. Porque voy a medir en función de la gente. No voy a medir en función de la tecnología. Porque convengamos que la tecnología es bastante ociosa. La tecnología está dejando afuera al ser humano de todo. Y nosotros como profesionales tenemos que tratar de que la tecnología empiece a incorporar al ser humano a toda la actividad y a todas sus necesidades de bienestar. Porque si no, estamos generando la medida en que generamos malestar perdurable. Con las definiciones de mercado que tenemos hasta ahora. Entonces, si nosotros tenemos que estudiar y que preocuparnos como profesionales en qué medida vamos a generar bienestar perdurable, tenemos que empezar a pensar en lo que estamos haciendo hoy en la ciudad. No te vas a enredar. Hola. ¿Por qué no me... Hola, hola. ¿Escuchan? ¿Me escuchan en La Rioja bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Eh... Perdonen si no me doy vuelta, pero tengo... Voy y vengo. Acá. Bueno. Mirate en la tele. Acá estoy, acá está el pizarrón. Bueno, ya está. Está bastante complicado, porque tengo un público a la espalda y entonces me complica un poquito. Es difícil acomodarse así. Entonces, vamos a empezar el primer problema concreto. que parte de un tema constructivo. ¿Cómo la ciudad, nuestra ciudad, genera bienestar perdurable? En principio, encajona a la gente en unos receptáculos llamados departamentos, otros micro departamentos, que ya se están poniendo de moda, de moda, y bueno, viviendas en country, etcétera, etcétera. Inclusive, viviendas supuestamente para el mercado informales que se construyen en los lugares de núcleos poblacionales de bajos recursos económico-monetarios. ¿Sí? ¿Cómo es ese, digamos, ese detalle, ese detalle, ese detalle, ese envolvente? Bueno, yo tengo básicamente una vida con una losa determinada y tengo unos elementos de cierre. ¿No? De cierre. La famosa técnica o tecnología del ladrillo hueco del 18. Todo se construye con ladrillo hueco del 18. Nadie sabe por qué, pero bueno, evidentemente es una cuestión de mercado. O sea, si el mercado me dice que yo tengo que construir con ladrillo hueco del 18, yo soy obediente porque quiero estar dentro del mercado y construyo con ladrillo hueco del 18. Así sea y pase lo que pase. ¿No? Entonces, empecemos a analizar qué pasa con este tipo de construcción con ladrillo hueco del 18. Bueno, en principio yo cerré un ámbito exterior de un ámbito interior monolíticamente con un solo elemento de arriba a abajo. Un solo elemento que contiene varias funciones. Una función es la de cierre. Otra función es la estructural. Fundamentalmente la de cierre. Después es estructural. Después pasemos a la siguiente, la acústica. La siguiente, la térmica. La siguiente, la hidrófuga. La siguiente, son un montón de elementos que se encuentran solo en una mínima pared de ladrillo hueco del 18 con la estructura incorporada dentro de ese elemento. Claro, cuando yo le entrego esto a Doña Rosa, sea de altos medios o bajos recursos económicos, porque convengamos que todos se están construyendo de esta forma. Una copia de Brasil. Vieron, en alguna oportunidad nosotros empezamos a ver a los brasileños y decían, qué rápido construyen a Brasil. ¿Viste cómo hacen? Mezclan los ladrillos con la estructura, entonces hacen ladrillos de encofrado, le ponen dos planos y encofran. Entonces, es más rápida la construcción, más racional. Vamos a hacerla acá. Claro, nosotros acá tenemos 0, 2 grados centígrados, en Brasil no. En Brasil tiene una temperatura bastante equilibrada durante todo el año, más el calor, el calor, igual lo sufren con esa construcción. Pero digamos, ¿por qué copiar? Entonces la industria empezó a fabricar este tipo de elementos. Entonces este tipo de elementos ya no sacan de esa medida de bienestar pendurable. ¿Por qué? Porque en principio al año, una construcción mínimamente tiene que durar 100 años. 50 años, vamos a bajar un poquito, vamos a ser más bondadosos, 50 años, que es el tiempo que le ponen los ingenieros del steel frame. Al año, después de terminado de construir un edificio, yo ya tengo problemas de fisuraciones entre la estructura y los ladrillos. ¿Sí? ¿Por qué? Y por el normal juego de contracciones y de la estación de los muros de ladrillos y la estructura de hormigón. Hoy todos los edificios que se inauguran al año o a dos años tienen problemas en las medianeras y muchos edificios, muchos edificios serios en las medianeras. Segundo, tengo una estructura monolítica que juega de diferentes maneras. Por lo tanto, yo acá le tengo que hacer dos revoques. ¿No? Un azotado impermeable para el hidrófugo y una terminación fina. ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando empiezan a jugar las estructuras, empiezan las micro fisuraciones. ¿Qué me exigen? Claro, al trabajar una estructura monolítica, me exigen resistencia. Voy incorporando palabras, ¿no? Entonces, fíjense como el mercado cuaja con todo esto. Ustedes vieron el aviso de la pintura poliuretánica. Entonces, sacan a Mr. Músculo, ¿no? Que dicen, use la pintura poliuretánica de tal marca porque esa pintura le va a solucionar todos los problemas que generó la mala praxis técnica de construcción de un muro. O sea, a ver, si no hubiéramos construido mal el muro, no necesitaríamos un material novedoso, resistente y muy caro para arreglar el problema que generamos nosotros por una mala concepción técnica de la cuestión. Eso es estudiar eficientemente. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta este tipo de cosas. Bueno, si todo terminara así, no habría problema. Eso no termina así, porque nosotros estamos hablando de la estructura resistente. O sea, ¿qué pasa con la mecánica de la estructura? Ahora vamos a hablar de todas las regulaciones, la regulación hidrófuga, la regulación térmica y la regulación acústica. No tanto vamos a dejar la acústica, a la mejor le interesa a las térmicas la más conflictiva, me voy a meter ahí. Entonces tenemos la térmica. Y la térmica, para analizar el tema térmico, tengo que meterme en un tema más. El famoso K. No, los K. el K. ¿Ustedes saben qué es el K? No. No, no. ¿Coeficiente de? El coeficiente de transmisión térmica. Ah, bien. ¿Qué es el coeficiente de transmisión térmica? Yo con todo, a ver, con toda esta problemática que les estoy planteando, más las cositas, los ingredientes que les vaya incorporando a lo largo de toda la charla, vamos a ir construyendo un globito de conceptos que va a servir para convencer al comitente de que está haciendo una porquería. Y que si invierte bien, a lo mejor gasta lo mismo, pero lo construye bien. Entonces, vamos otra vez. Coeficiente de transmisión de transmisión térmica, perfecto. ¿Pero qué es el coeficiente de transmisión térmica? Objetivamente, pragmáticamente, lo tengo que consolidar, lo tengo que materializar. ¿Qué es? ¿Qué problema? Yo tenía el mismo problema que tienen ustedes, no se vea problema. Yo cuando terminé la universidad así, todo que me enorgullezco de haber recibido el huergo, estaba con el mismo problema de ustedes. Entonces, en realidad, el K es la cantidad de kilocalorías que pasan de un lado a otro de un sistema técnico, de este que dibujé, por ejemplo, ¿no? Del lado más caliente al lado más frío, por metro cuadrado de superficie de unidad técnica, por grados centígrados de diferencia de temperatura y por hora. Eso es el K. La cantidad de calor que pasa del lado más caliente al más frío de un sistema técnico cualquiera, en este caso lo dibujamos, por cada metro cuadrado del sistema técnico, cada grado centígrado de diferencia de temperatura y cada hora. Entonces, cuando, por ejemplo, el IRAM me dice, ustedes tienen que cumplir con un K mínimo en la ciudad. Hoy hay una Leiter semi-59 que me exige coeficientes mínimos para cumplir que hace dos años está reglamentada pero todo sigue cumpliendo con el 18. Ese es el K mínimo, digamos, el promedio porque hay un K que es 1,8 otro medio que es 1 y otro más bajo que es 0,42 o 0,38 que es el óptimo. Este es el más recomendado por IRAM. Después vamos a ver por qué lo recomienda más. pero supongamos el 1, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando me está diciendo el IRAM vos no puedes, tu edificio no puedes perder más que una kilocaloría por cada metro cuadrado por grado centígrado de diferencia de temperatura y por hora. Por lo tanto, si yo tengo una temperatura interior de 20 grados y una temperatura exterior de 0 grados con un cálculo muy fácil yo sé lo que no podría perder esta pared. lo mínimo que podría perdón, lo máximo que podría perder esta pared. ¿Qué es? 1 kilocaloría por cada metro cuadrado por cada grado centígrado de temperatura por 24 horas. 480 kilocalorías. Fíjense que no usé ningún manual ni nada. Hay algunos conceptos que son muy sencillos. La idea es que ustedes este ejercicio que les estoy haciendo yo con el ejercicio diario con el estudio eficiente que van a hacer de ahora en más puedan, cuando se reciban, tratarlo igual con el comitente. Entonces, ¿qué pasa con el ladillo hueco del 18? Bueno, en principio tendría que saber el K del ladillo hueco del 18. Bueno, supuestamente, por los números que dan las empresas, no vamos a hacer balance térmico sino nos vamos a meter en cosas matemáticas que no quiero, pero supuestamente para el mercado el ladillo hueco del 18 cumple o casualidad con ese requerimiento del máximo 1,8 entonces cierra todos los números. Claro, cierra ese 1,8 el ladillo hueco. El ladillo hueco ensayado en cámara oscura con determinadas condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, que es el ensayo que muestran las normas IRAM que dicen que tiene que cumplir cada material. No me hablan ni del mortero de asiento de los ladrillos ni me hablan de la mezcla del ladrillo con la estructura resistente ni un montón de otras cosas que son cuyo caso mucho mayor que este 1,8. Cregan menos, vamos a hacer los cálculos, los invito si quieren después de hacer un ejercicio con los docentes de ustedes, con los profesores de ustedes y discutirlo si yo no tengo ningún problema en ir a donde me digan y seguir discutiendo pero hoy no llegamos. No están en este 1,8 sino que están en más o menos 2,5 si mezclamos todo. O sea, 2,5 estamos hablando que por cada metro cuadrado de pared se van 2,5 veces más esto. O sea, de las 480 kilocalorías medias que podría perder una pared pasaríamos a las 960 1,160 1,200 kilocalorías si no me equivoco. Estoy haciendo cálculo de memoria. O sea, cada metro cuadrado de esta pared me estaría perdiendo 1,200 kilocalorías. ¿Vamos a seguir avanzando? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? 1,200 kilocalorías 1 metro cuadrado de pared. ¿Vamos a poner un dormitorio? Muro. Tabique interno, tabique interno. Ventana. Medio desprolijo. No tengo la regla T, no tengo nada. Perdonen. 4 metros por 3 metros. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo tengo un dormitorio de 4 metros por 3 por altura 3 metros. Me lo redondeo para mí, no le pongo 2,80, le voy a poner 3. Así es más fácil para hacer las cuentas. Entonces, claro, tengo una pared de 4 metros por 3, 12 metros. Si 12 metros los multiplico por 1,200, ¿alguien tiene el celular a disposición para hacerme esta multiplicación? 1,200 por 12 metros cuadrados que tiene la pared solo del dormitorio de mi casa? 14,400. 14,400 kilocalorías pierde esta pared. ¿Cuál es el calefactor mínimo que ponemos en una habitación? 2,000. No, 2,000. 2,500, 2,400, 2,500. Son casi 6 horas de calefactor tiro balanceado por día. Estamos hablando de un día entero. Estamos hablando de lo que pierde en un día toda esta pared, estos 12 metros cuadrados. Estoy hablando de 6 horas de tiro balanceado funcionando para recuperar la temperatura que en 24 horas en estas condiciones térmicas que me exige Lira, porque esta diferencia de temperatura me la exige por cálculo, tiene que cumplir esa pared. No, estoy hablando de la pared. Ahora pasemos a la ventana. Pasemos a la ventana. Entonces, pasamos a la ventana. ¿Qué pasa con la ventana y el mercado? ¿Ustedes vieron los edificios ahora? ¿Qué pasa con las ventanas? Veo cuando Donia Rosso se está cambiando. A ver, con suerte hay blackout. ¿Es vidrio? Vidrio. O sea, el departamento sale en dólares más caro que hace tres veces más caro que hace 40 años atrás en dólares, pero ahora no tiene cortina de arroyal. Ni celosía ni nada. Pero sale más caro en dólares. Una moneda estable, ¿vieron? Porque el dólar es estable, entonces nosotros tenemos que hacer todas las transacciones en dólares porque es una moneda estable. Tengo una ventana de 3 metros por 3 metros porque a Donia Rosso le gusta ver el paisaje urbano. ¿No? Y quiere ventana de piso a techo. Por lo tanto, tengo una ventana de 3 metros por 3 metros. Vamos a empezar por un simple porque Donia Rosa no tiene mucha plata. Está en un barrio lógicamente de escasos recursos económicos monetarios, por lo tanto, no va a poner una carpintería de aluminio doble vidrio doble vidrio dormético con ruptura de puente térmico. Les voy a contar la falacia de ese sistema tecnológico también para que entre un poco en conocimiento de cómo hay que estudiar eficientemente. Vidrio común. K. ¿Dónde había puesto el K del... Ah, 2,5. Vidrio común. El K... 5. El doble que la pared de ladrillo hueco. Estoy hablando de una persona de escasos recursos económicos. No estoy hablando que en realidad es la que más tendría que ahorrar combustible, la que menos tendría que gastar combustible, no la que más tiene que gastar. Porque si no, estamos en un problema. 9. O sea, estamos hablando ya de 2.400 de partida. 2.400 kilocalorías de partida. ¿Sí? El doble de lo que tenemos en el muro. Porque es 2,5 contra 5. ¿Sí? 2.400 kilocalorías. Por 9, ¿alguien saca la cuenta? ¿Cuánto? 21.000 kilocalorías. Bueno, solamente con esta ventana tenemos mínimamente 8 horas más de tiro balanceado funcionando para recuperar lo que pierde esa ventana sola así como me la deja el mercado. Un mercado eficiente porque vieron que el mercado es eficiente. Por el libre juego de la oferta de la demanda automáticamente las cosas mágicamente se hacen eficientes y nosotros casi ni tenemos que intervenir y controlar como profesionales porque en solas se construyen las cosas eficientes. ¿Sí? Porque el mercado lo dispone. Entonces, estamos hablando ya de 8 más 6 14 horas casi más de la mitad del día funcionando de un tiro balanceado para bancar solamente estas dos paredes. No entro ni con el comedor ni con los otros ni un semicubierto ni nada por el estilo solamente con esto. ¿Me parece lógico? Digo, ¿no tiene nada que aportar? Así proyectamos en las ciudades hoy. Así se proyectan las ciudades hace 40 años cada vez peor más degradadas los sistemas constructivos con un mercado que convence a nuestros albañiles de que van a trabajar más fácil entonces tienen que construir con esto. además de tener que convencer a mi comitente de que construya bien lo tengo que convencer albañiles de que labure. Porque no quiere poner un doble muro porque es el doble de laburo. Entonces, tiene que cobrar cuatro veces, no dos veces más, cuatro veces más. Porque ya no tiene que poner un ladrillo de 33 por 40, tiene que poner un ladrillito de 6 centímetros, 5 centímetros por 25. Entonces, claro, poner mucho de esos ladrillos tardar más la pared y tiene que cobrar el cuádruple. Yo no estoy hablando de honorarios, pero estoy hablando de la realidad, lo que nos está pasando y a quién tenemos que convencer. Bueno, este es el mayor problema. Construimos mal durante los últimos 40 años, por lo tanto, ahora tenemos una crisis energética que supuestamente es culpa del derroche que alguien hizo, que nosotros hicimos. O sea, nos echamos la culpa a nosotros y derrochamos mucho durante mucho tiempo, entonces ahora hay que pagar los costos y tenemos que pagar los costos, todo. Pero el mercado fue el que decidió que construyamos así, no nosotros. Para nosotros nos cuesta convencerlo. ¿Tengo razón lo que digo o no tengo razón? ¿Creen que tengo razón? ¿El mercado es el culpable de todo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Qué les parece a ustedes? Por falta de eficiencia en el estudio. Quizás sí. Es más que nada un tema de venta y de salud económica. Yo agarro todo lo que venga. Es un tema económico. Uno, cuando va a vender algo, yo no puedo hacer doble pared si el comitente que me lo va a pagar no lo paga. Yo tengo mucha competencia. Si yo construyo edificios, tengo otro que me construye una única pared y yo construyo doble. El costo de mi edificio es mucho mayor. Entonces, el comitente que va a comprar está dispuesto a pagar menos plata sabiendo que después lo va a tener que ir pagando con el tiempo con un tema energético. Yo tengo una solución a lo que vos me decís. Estructura independiente y envolvente independiente de la estructura con panderete, doble panderete con dos pulgadas de poliestereno en el medio. Yo construyo así. Bueno. doble hueco del ocho más poliestereno o doble hueco del ocho más poliestereno que un poquito más caro te va a salir. Pero digamos, ahí estás generando un beneficio térmico y más o menos te estás acercando al costo. Porque vos, perdón, perdón, vos pensás que acá le tenés que hacer el azotado hidrófugo más la malla de fibra de vidrio porque si lo hacés bien para evitar la microfisuración le tenés que poner una malla de fibra de vidrio con el doble revoque fino. Entonces empezás más la pintura esa final resistente la que les había comentado la de Superman bueno, esa que sale fortunas por metro cuadrado también. Y que cada dos años doña Rosa vos la tenés que convencer que la vas a tener que volver a pintar. Porque no es que yo le entrego a la casa y hasta los 10, 20 años yo tengo una ineficiencia de un 1%. Si yo quiero que viva esa casa 100 años en un año tengo dos años y tengo que pintar tengo una eficiencia un 2%. Cuando llegué al 2% ya tengo que volver a pintar. Tengo que volver a comprar los 20 litros de pintura. Yo tengo que hacerle entender ese tipo de cosas a mi comitente. Y tendría que hacerle los números previos en el momento que yo le hago el proyecto. Y quizás en la forma que yo les estoy hablando hoy acá con números claros. Mirá, vos vas a tener 14 metros 14 horas de tiro balanceado funcionando. ¿Ustedes quieren saber cuántos metros cúbicos son de gas 14 horas de tiro balanceado funcionando? Un metro cúbico de gas tiene 9300 kilocalorías. Y una estufa de tiro balanceado de 2600 que tiene una eficiencia de un 40%. ¿Sí? Estamos hablando de que no gasta 2600 kilocalorías. Gasta 2600 más 3000 y pico o 4000 que se le va por el tubo. O sea que más o menos estamos gastando 7000 y pico de kilocalorías por cada hora de funcionamiento de la estufa. O sea que prácticamente con esos 14 con esos 14 ahora de tiro balanceado estamos gastando 10 metros cúbicos. En un día estamos quemando 10 metros cúbicos de gas. A cálculo extremo. Ese es el derroche esa es la crisis energética que tenemos. Ahora yo no me quiero echar la culpa yo a nosotros. Sí. Quiero echarle la culpa al mercado y desde ya. Es culpa compartida. Convengamos que es culpa compartida. Nosotros dejamos de hacer el mercado y nosotros como profesionales no intervenimos. No fuimos eficientes como profesionales. Evidentemente no lo fuimos. Durante estos últimos 40 años. Y estamos donde estamos. y díganme si no es el empresario de la construcción o el profesional de la construcción el que tiene que convencer a la gente que ahorre este tipo de recursos energéticos siendo eficientes en nuestras resoluciones técnicas. Está la ley. Está la ley de la provincia de Buenos Aires la 13.059 reglamentada hace 4 años y después hace 2 años otra vez nuevamente reglamentada que exige que los edificios cumplan esta normativa de Aliram. exige 9 manuales del Aliram en lo que es balance térmico punto de roci y bueno un montón de cosas que no vamos a entrar en eso pero lo exige. Entonces evidentemente dejamos cosas de lado y bueno eso es responsabilidad social profesional. A eso sumémosle la responsabilidad social empresaria que tendrían. Porque yo no le digo a las empresas no vendan. Yo le digo que ustedes no se copien. Copiense bien. ¿Sí? Copiémonos bien. Agarremos de última el Neufer o agarremos el manuales alemanes de Norma DIN vieja antes que existía la SISO y veamos este tipo de construcción a ver cuál era la eficiencia de las construcciones en aquella época y cómo la podemos replicar de determinada forma con las tecnologías actuales que tenemos que no son tantas no es tanta es tanta historia bueno vamos hasta ahí ni puedo tomar agua en la Rioja tienen algo para comentar está abierta está todo bien seguimos escuchando bueno bárbaro entonces vamos a tratar de hacer la corta vamos a tratar de evitar que esto pase ¿cómo evitamos? entre el televisor estoy mareado entonces pongámosles dos pulgadas de un mal llamado aislante térmico ¿saben por qué digo mal llamado aislante térmico? porque aislar aislarse es abstraerse de la realidad y yo a mis edificios o los edificios de proyecto no los aíslo los regulo térmicamente entonces yo me gusta al mercado le gusta aislante térmico a mí me gusta regulador térmico entonces vamos a poner un regulador térmico polistiriano expandido con un sistema que vos debés conocer EI ¿sí? y no le vamos a poner la otra panel la de yo hueco le vamos a poner directamente el revestimiento con malla de fibra de vidrio el revoque exterior y punto se terminó el polistiriano expandido este que estoy poniendo con ese sistema EI son placas de polistiriano aplicadas al muro que tengamos que intervenir y luego se le hace un cot una base cot con una malla de fibra de vidrio estructural y se hace el revoque fino exterior comúnmente como pero esto me retiene un montón de de regulación térmica el lambda del polistiriano ¿qué es el lambda? ¿se acuerdan? este otro elemento el lambda coeficiente de conducción térmica coeficiente de conducción térmica de este polistiriano expandido es 0,035 contra 0,40 de resistencia térmica del ladrillo el ladrillo si yo lo hubiera puesto acá el ladrillo macizo no el ladrillo hueco lo voy a poner porque esto es resistencia térmica los voy a confundir lo único que voy a hacer es confundirlos si acá tuviera ladrillo macizo supongamos hubiera hecho una pared de 15 ladrillo macizo no el ladrillo hueco yo acá tendría una resistencia térmica de 0,15 perdón sí una una conducción un coeficiente de conducción térmica de 0,8 estoy mal disculpen un coeficiente un lambda 0,8 del ladrillo común contra un lambda 0,035 del poliestireno expandido ¿cuántas veces contiene el ladrillo común al poliestireno expandido? 22 veces o sea que estas dos pulgadas de poliestireno expandido prácticamente son como un metro quince un metro veinte un metro diez de pared de ladrillo común estamos hablando que es un buen regulador térmico podríamos empezar a jugar si a mí el número me da con este coeficiente glanda y no necesito tres pulgadas por ejemplo yo puedo empezar a reemplazar materiales bueno yo no tengo poliestireno expandido tengo madera estoy en el medio del bosque estoy en Chaco estoy en Emisiones estoy en Corrientes bueno la madera tiene un coeficiente glanda un coeficiente de conducción térmica de 0,13 o sea cada pulgada de poliestireno expandido serían cuatro pulgadas de madera y así sucesivamente me meto en la planilla de coeficientes glanda de los materiales en las normas iran o no o en los manuales que hay de construcción en la Argentina y puedo empezar a jugar con estos términos sabiendo sabiendo de partida que con esto cumplo la norma iran solamente poniéndole estas dos pulgadas claro ojalá pudiera construir toda la casa en poliestireno expandido lo que pasa es que viene el lobo me la sopla y fue entonces tengo que ponerle algún rigidizador entonces bueno en este caso fueron ladrillos macizos cambié los huecos porque hay un tema con la resistencia y los landas y le puse estas dos pulgadas para no hacer más costos estas dos pulgadas pueden ir del lado adentro lo que pasa es que si van del lado adentro vuelvo a tener otra vez el problema de estructuras yo siempre aconsejo tratar de dejar a esta a esta estructura protegida de los agentes climáticos en realidad lo ideal sería ponerle otra estructura sólida acá ladrillo hueco del 8 del 4 un panderete lo que sea pero proteger inclusive el regulador térmico no hacer el revoque ese pero bueno eso después ustedes ese panderete ese ladrillo hueco no va a sumar a mi regulación térmica del muro lo único que suma la regulación térmica del muro es este espesor de regulador térmico el resto casi ni juega juega muy poco o sea que nosotros tenemos que empezar a jugar con esto ahora cuando ya cualquier pared doble con este 2 pulgadas de regulador térmico ya bajo mi 1,8 y mi 2,5 a 0,5 o sea que bajé mis 480 kilocalorías a 240 o sea que bajé estos 1,200 estas 14.400 kilocalorías eh 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 exacto y estas más o sea yo estoy ahorrando horas y horas de tiro balanceado solamente por ponerle estas 2 pulgadas entonces empecemos a rever cuánto me sale el metro cúbico de gas y cuánto me sale el metro cuadrado de polietileno y convenzamos la doña rosa de que tiene que venir a nuestro comitente a nuestro cliente de que tiene que hacer esto porque le va a redituar en las cuentas que le va a venir en la casa al final porque el mercado nos obvió todo esto nosotros nos desinteresamos y lo obviamos entonces se fue encadenando una crisis energética que desembocó en ahora entonces ahora tenemos que pagar todos pero claro mientras tanto el mercado tampoco se preocupó ¿por qué? y bueno como los edificios eran más fríos en invierno y más calurosos en verano y bueno aire acondicionado frío calor para todo el mundo y estábamos contentos de que las clases bajas y las clases de bajos recursos económicos monetarios podían comprar un aire acondicionado podían tener todo el derecho del mundo y si querían comprar tres mejor porque era más social más social la cosa o sea hasta ese punto nos han metido en la discusión ahora estamos en la apuesta en la otra porque vieron que la grieta y unos están de un lado y otros están del otro entonces estamos permanentemente discutiendo tanto las crisis energéticas como las crisis humanitarias como las crisis políticas económicas estamos discutiendo estamos uno en una vereda otro en otra vereda y nadie sabe ver el promedio nosotros como profesionales tenemos empezado a saber ver el promedio por nuestra eficiencia profesional nuestra propia eficiencia en el estudio y nuestra propia eficiencia en la aplicación de los conocimientos que tuvimos durante nuestros estudios así que hagan los cálculos ustedes después yo los invito a hacer un ejercicio para que para que hagan los cálculos y vean qué es lo que pasa con estos números ni siquiera hablemos cuando hablamos de combustible o sea un litro de combustible tiene 9700 kilocalorías ustedes saben que toda la electricidad que tenemos en la ciudad el 60% de nuestra matriz energética para conseguir electricidad es quemar combustible a un 35% de eficiencia o sea que si nosotros hacemos edificios mal iluminados desperdiciamos luz en verano desperdiciamos luz en invierno estamos quemando tres veces más combustible del que usamos claro después nos hablan de Chile Chile país desarrollado del universo ellos están mejor no Chile no está mejor Chile el 80% de su matriz energética es quema de leña combustión de leña así están deforestando todo el sur de Chile o sea no nos creamos todos los versos o sea concentrémonos en lo que nosotros estudiamos concentrémonos en el conocimiento que tenemos y concentrémonos en la respuesta que tenemos que dar para que estas cosas no ocurran porque parten de nosotros las respuestas no parten del mercado ni de ningún iluminado ni siquiera de este que ya no es ningún iluminado este que está acá ¿tiene alguna pregunta para hacer? si dale el polistireno no es ignífugo desde ya que no es ignífugo pero tampoco es contaminante o sea se quema y se transforma en dióxido de carbono a menos que tenga un retardante de llama si tenga retardante de llama tiene contaminante porque no se ha pasado en obra o sea si vos este polistireno vos lo quemaste se te transforma en dióxido de carbono y agua igual que el polietileno ahora si acá le pusiste poliuretano si ahí si tenés un ya un tóxico ni siquiera un veneno pero el polistireno y la lana de vidrio menos me podría poner también lana de vidrio con repelente hidrófugo ¿no? ¿se puede traspasar la pared con el conducto de un tiro balanceado? si, si, si ¿por qué no? no le afecta a nada no, no, no la idea la idea es hacer esto ¿por qué? porque yo cuando hago esto lo que hago es salvar los movimientos de la estructura con respecto a la envolvente ¿no? y evito todos estos además de además de beneficiarme térmicamente evito todas estas patologías que les comuniqué antes no hay nada novedoso lo que les estoy diciendo es construcción tradicional o sea lo ven en el primiano en cualquier libro no es nada lo que pasa es que parece que nos han sacado memoria colectiva del mercado o sea no, no, no a veces que no me explico hay cosas que no me las explico entonces digo no queremos esto bueno hagamos lo de Le Corbusier Le Corbusier ponía las columnas adentro ponía las columnas adentro hacía una ménsula y esto era su envolvente arquitectónica vieron que los arquitectos somos medio entonces envolvía todo el edificio con paredes circulares y qué sé yo por adentro por afuera la envolvente y la estructura jugaba independientemente de la envolvente entonces la envolvente no necesitaba ser resistente por lo tanto la podía hacer con material un poco más económico que una de ellos jugó el 18 portante o la mandaba para afuera o la mandaba para afuera y la envolvente iba para abajo o trabajaba con viva placa invertida entonces no lo ponía en un dilema la albañil la miraba para arriba la miraba para abajo porque vieron que no sé por qué pero todos los albañiles tienen la visión de estimatismo o algo por el estilo porque yo le digo poné la pared acá porque llega justito a la viga de 12 con esta pared de hueco de 12 y cerramos no, generalmente es 3 centímetros para adentro entonces termina ahí la mocheta y tenemos que hacer mocheta cotizar cotizar mocheta metro cuadrado de mocheta por el escenio etcétera viva placa invertida claro, un profesional me dijo sí, pero tengo que perder las instalaciones y más vale tengo que diseñar bien las instalaciones si hago una viva placa invertida porque no me puedo jugar por un lado o para otro tengo que diseñar bien las instalaciones y tengo que hacer bien el proyecto para que no me caiga una puerta donde tengo una viva placa invertida ¿no? pero, digamos la viva placa invertida es una buena opción más económica que la losa sin vigas que también se está poniendo un poco más de mocha cada vez ¿no? como para dejar libre la planta y bueno trabajar libremente con todos los tabiques y mucho más económico le he visto a la avenida un montón de tíos de replanteo y de cosas por el estilo ¿se me cortó? o la hora se terminó la vete se terminó la vete ¿me escuchás igual? sí, sí bueno yo les pido no voy a ser mucho más extenso pero ya estamos sobre la hora pero si quieren hacerme preguntas todas las preguntas que quieran yo contesto la rioja también una pregunta ¿todos los ladrillos de 18 tienen el muco que se determina también en forma de H? ¿el ladrillo sí, el que es hueco pero es como una forma de H? el que es de 25 tiene un poquito más tiene una resistencia porque acá puse el coeficiente de conducción térmica del ladrillo macizo les voy a explicar la norma IRAM encima cruza los datos todos los materiales que no que tienen cámara de aire no da los coeficientes de conducción térmica da las resistencias térmicas directamente entonces se nos cruzan materiales en la norma 11.601 se nos cruzan materiales con datos de resistencias térmicas y materiales con datos de coeficiente de conducción térmica entonces bueno todo lo que son huecos ladrillos huecos me van a venir resistencias térmicas la resistencia térmica de un hueco es 0, está desde el 8 hasta el 25 entre 0.13 0.10 hasta 0.50 0.50 y pico 0.60 el ladrillo hueco del 18 particularmente es 0.40 si ustedes hicieran el cálculo de balance térmico con la resistencia superficial interior y exterior convencional como se hace más el 0.40 les daría este 1.8 que da pero el ladrillo hueco solo insisto no incluye los morteros que cada vez llevan más cemento porque ese es otro tema otro tema arquitecto perdón ingeniero quédese tranquilo le puse cemento a la mezcla no sabe cómo pegaron los ladrillos claro más puente térmico tengo todavía peor todavía por nada en la mezcla los agujeros o sea los 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 boquetes que tienen los ladrillos tienen que ir sin mortero las uniones verticales van sin mortero tiene que tener una conductividad tiene que tener una continuidad la cámara de aire si no también estoy por eso yo le puse 2.5 a eso sumémosle la estructura y un montón de cosas y no tenemos el 1.8 no cumple a eso sumémosle el doble vidriado hermético con ruptura de puente térmico digo cerramos cerramos norte sur este y oeste toda la casa con vidrio doble vidriado hermético ruptura de puente térmico y viene el gasista y ve el termotanque y ve la cocina y dice no señor usted tiene que hacer ventilación acá ventilación ahí ventilación acá ventilación acá y nos hace boquetear toda la casa yo digo para qué puse doble vidriado hermético en todos lados y después tengo que hacer agujeros por todos lados como un queso gruller no, no tiene mucho sentido fíjense la ilógica del doble vidriado porque yo no estoy en contra de los materiales pero digo estoy en contra del mal uso de los materiales me venden el doble vidriado el doble vidriado me baja este coeficiente 5 a 4 o 3 según sea la calidad o sea no es tanta la baja la baja concisa me la da combinar un vidrio común con una carpintería una celosía una cortina de enrollar me baja ese 5 a 2,2 eso sí me suma este 5 a 2,2 ahora este 5 a 4 o a 3 y pico con suerte 4 generalmente de 4 todos son de buena calidad porque encima vamos a ir a pedir presupuesto ¿cuál doble vidrio vamos a ir a comprar el más barato? porque le vamos a decir al comitente mirá los presupuestos y el más barato no va a ir a 3 y pico porque no va a estar al vacío porque no va a tener un montón de cosas va a estar en 4 entonces no nos vamos a alejar mucho de este 5 en pérdidas de la carpintería de la ventana de mi dormitorio entonces digo volvamos a chiflete porque si yo necesito si necesito las renovaciones porque yo necesito en los ambientes habitables 3 renovaciones hora todos los días si le pongo vidrio hermético por todos lados me perdí las renovaciones las tengo que dar por ventilación entonces para qué para qué gasté fortunas en una carpintería de doble vidriado si yo tengo que renovar el aire igual pongo una carpintería de madera o pongo una carpintería no de chapa doblada porque ya pasaron es así que pasaron pero diseño de madera diseño de hierro de herrero vuelvo al diseño de carpintería con material herrería que hay estudios de arquitectura ya que por los costos ya están pensando y están empezando a diseñar portones y diferentes edificios entonces volvamos pongamos todo nuestro potencial profesional a solucionar toda esta crisis que la generamos entre todos pero bueno podemos evitar algunas culpas podemos solucionarlo nosotros el mercado no lo va a solucionar créanme o sea los únicos que lo podemos solucionar somos nosotros ahora fíjense que el doble vidriado dice no pero no es no es que nada más te cierre herméticamente además el doble vidriado te evita la condensación interna claro la condensación porque tengo muros recontra fríos que me permeables al vapor de agua que es sumado al vapor interno y todo eso tengo humedad por doquier dentro de la vivienda por lo tanto tengo condensación dentro de los vidrios digo ¿por qué los vidrios de 3 milímetros repartidos de mi abuela no condensaban? ¿ustedes se preguntaban una vez eso? ¿por qué los vidrios repartidos de nuestras abuelas y bisabuelas 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 no porque ya me voy a ir al demonio bisabuelas 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 perdimos memoria colectiva acá ustedes no se van a acordar ¿qué hacían nuestras abuelas nuestros tíos abuelas? yo vivo una casa que fue construida en 1876 y el mortero es adobe los marcos de ventanas madera puertas de madera repartidos y no hay condensación no porque el adobe se absorbe la humedad la toma y la repele el adobe en ese caso pero supongamos una construcción tradicional digo construían en ladrillos nuestros abuelos bueno había una característica fundamental de las carpinterías de aquella época nuestros abuelos le ponían un techito arriba de la carpintería al lado de adentro un techito así empotrado de la pared con dos rieles uno contenía la cortina transparente la de abuelo y la otra la cortina opaca que además de tomar todo el frente cerraban a los dos costados cerraban en forma curva hacia las paredes ese techito que ahora ni loco la convencemos a doña Rosa a nuestro comitente para que lo ponga porque dice eso es una porquería del siglo pasado yo quiero mi blackout ese techito lo que hacía evitaba porque cuál es la condición para que se me produzca o me da que me condenso o me da en un vidrio alguien se habla de contestarme solo la diferencia de temperatura fundamental humedad estoy hablando de humedad qué condición se tiene que cumplir para que me condense que yo sobre la superficie del vidrio tenga incremento de humedad secuencial si yo no tengo incremento de humedad a los humos se me pone se me niebla un poco el vidrio y se terminó si yo tengo incremento de humedad en esa cámara ese agua me va a entrar a chorrear porque va cada vez es más bueno el techito lo que me invitaba justamente eso que esta ventana fría al estar frío ustedes saben que el aire cuando se enfría baja entonces si yo lo tengo caliente arriba y baja caliente y se va enfriando condensa sobre vidrio y así sucesivamente yo tengo un incremento entonces con los blackouts de ahora que le ponen a dos ménsules el barral que queda el espacio ahí arriba tengo convección permanente inversa de temperatura calor caliente adentro con toda la humedad que implica que tome el aire con gran cantidad de calor que me incrementa la humedad sobre esa cámara por lo tanto se me condensa por todos lados entonces claro ustedes me dirán este está en contra del blackout ni quiere dejarme comprar blackout no, yo no estoy en contra del blackout pongamos el blackout bien entonces cuando decidamos poner una carpintería no la pongamos a filo interno porque si la ponemos a filo interno estoy con el blackout colgando para dentro digo pongamos la carpintería a filo medio a filo externo dejemos un cajón y el blackout lo ponemos dentro del cajón de manera tal le genera una cámara fría y que esa cámara fría no me deje convectar el aire caliente no me hace entonces pongo un vidrio común y no tengo que necesito el doble vidrio adormético ahora doble vidrio adormético con aluminio otra 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 especulación técnica mía digo aluminio ¿qué características tiene el aluminio? disipa es una una alta tiene alta conductividad térmica disipa mucho calor como decías vos o frío en realidad disipa calor es frío tiene la característica de ser un material de alta conductividad térmica si es un material con alta conductividad ¿por qué lo pongo en lugares donde tengo riesgo de puente térmico? entonces el mercado lo piensa y dice no, no pará yo ya lo pensé le pongo los puentes de PVC de plástico distintos polímeros para generar el puente térmico la ruptura del puente térmico perdón y mi siguiente y mi siguiente razonamiento es para ¿qué pongo un material de alta conductividad térmica para sacarle después la propiedad? y encima pagar más caro por sacarle la propiedad o sea yo a ver si quiero aprovecho el aluminio donde necesita alta conductividad por ejemplo en un muro trombe yo necesito que el aluminio me transmita mucho calor al interior de un muro trombe no sé si lo conocen no vamos a entrar mucho es un muro de calor inmersión de calor que el vidrio le genera un efecto invernadero el aluminio además colabora porque el aluminio transmite el calor durante el sol durante la radiación solar hacia el interior entonces ahí si pongo aluminio y si ruptura el puente térmico pero no en lugares donde no necesito ya ahí la tengo que empezar a pensar dos veces de último somos PVC si queremos modernidad o pensemos insisto en herrería diseñar en herrería otra vez conseguir un buen herrero entrenarlo diseñar en herrería no es tan malo hay unas carpinterías en la avenida de mayo de herrería espectaculares que pueden ir a verla y revisar a ver como es el diseño y todo no tienen condensación interna no están oxidadas turismo por la avenida de mayo fin de semana y se van a ver algunos edificios en nuestro microcentro con carpintería de herrería puertas de herrería entrada de los edificios bueno chicos había un arquitecto así para cerrar después igual me preguntan todo lo que quieran había un arquitecto llamado Alvar Alto que tenía una frase muy particular que tiene mucho que ver muy propicia para la ocasión que estamos reunidos hoy decía la arquitectura no se trata del uso de nuevos materiales que era la problemática de aquellos arquitectos los 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 no se trata de la utilización de nuevos materiales sino utilizar los materiales existentes en una forma más humana cuaja totalmente con la definición de sustentabilidad y eficiencia que yo les dije en el estudio y en el ejercicio profesional así que con esta frase los dejo y bueno espero verlos pronto porque estoy muy muy honrado de haber estado con ustedes en la UD ¿sí? Preguntas ¿Preguntas? ¿A una tasa de cuánto tiempo se placaría si nosotros empezamos a construir de esta manera? ¡Oh! Mirá pensemos esto Buenos Aires Buenos Aires es parte de la Pampa Húmed la Pampa Húmed es un plano horizontal totalmente horizontal donde todo su proyecto de desagües negar el agua ¿no? fue por escorrentía ya te estoy contestando una parte o sea el proyecto de tratamiento de las aguas en la ciudad de Buenos Aires en toda la provincia de Buenos Aires es por encorrentía en un terreno plano o sea en un terreno plano supuestamente ¿cómo se trataría el agua? donde cae se trata esa sería la lógica de una humedad bueno con las construcciones venimos lo mismo hace 200 años venimos consolidando suelo Buenos Aires un Buenos Aires totalmente ineficiente que nos va a costar quizás otros 100 o 200 años pero en algún momento hay que invertir la tendencia digo ¿no? porque demoler no la podemos demoler convengamos reacondicionar se puede reacondicionar tendría que haber exigencia de parte de las cámaras profesionales de los consejos profesionales de ingeniería de arquitectura hacia las autoridades para hacer por ejemplo un plan nacional de reacondicionamiento edilicio de los edificios más si hacemos una cosa así no nos tenemos que pelear a los arquitectos o a los ingenieros por el trabajo ni los técnicos tenemos todo el laburo 100 años pero lejos ¿sí? no es imposible decir cuánto el cuánto depende de la decisión que haya de realizar realmente los cambios que haya que hacer pero si me tengo que arriesgar te digo bueno si esto llevó 200 años siempre se va a más construir que destruir así que va a llevar unos cuantos pero digamos que en cada acción chiquitita que nosotros generemos como profesionales estamos invirtiendo la tendencia o sea tampoco nos desmoralicemos no podemos intervenir sí que podemos intervenir desde el hecho piensen que la ciudad se construyó con un montón de decisiones individuales de profesionales y comitentes o sea el desastre construido es un montón de decisiones particulares bueno hay que invertirlo de esa misma manera de un montón de decisiones particulares que tiendan a lo contrario que se tendió ahora que tiendan a lo contrario el agua por escorrentía que empecemos a trabajar con las aguas que tiendan a lo contrario el desperdicio energético empecemos a aprovechar los recursos energéticos porque si nuestros edificios perdieran 5 o 6 veces menos de lo que pierden actualmente estaríamos exportando combustible estaríamos importando el 30% de combustible que necesitamos para quemar y generar electricidad y ya no depende ni de empresas multinacionales porque hay otro otro problema que me gustaría si no les molesta que los traigan un poquito más tratar que es el tema de no hacernos cargo nadie se quiere hacer cargo de los problemas que estamos viviendo entonces nadie se hace cargo de la energía nadie se hace cargo de la situación delicia de la ciudad nadie se hace cargo de las inundaciones entonces claro nadie se hace cargo y que es lo que pasa al no hacerse cargo a los argentinos no hacernos cargo y que vengan las inversiones entonces vienen las inversiones hay que llamar inversiones tenemos inundaciones necesitamos inversiones entonces viene un grupo extranjero que no tiene nada que ver con la realidad nuestra y que lo que quiere es el lucro comercial y te vienen a hacer proyectos que están fuera de tu alcance cultural por lo tanto no va a funcionar y evidentemente no funciona porque saben que todos los desagües de la ciudad de Buenos Aires lo hizo en inglés el proyecto de los desagües de la ciudad de Buenos Aires fue el famoso ingeniero Batman no sé si alguno lo estudió vino en 1800 y pico y desarrolló todos los desagües claro desagües negar el agua en Inglaterra les interesaba negar el agua porque tenía un problema de contaminación por revolución de usted terrible cosa que en Buenos Aires no entonces nosotros teníamos que haber mirado un poquito más a los pueblos incas y cachaquíes del norte de la Argentina y haber visto cómo ellos trataban su agua en los lugares de estancamiento humedales porque ellos estaban en lugares montales no estaban en lugares planos pero también trataban los humedales porque en algún lugar el agua baja y se estanca entonces si hubiéramos visto un poquito a los salvajes quizás la fusión entre esas dos culturas la española y la incaica hubiera sido más productiva de lo que fue cosa que no fue quisimos construir un nuevo mundo y lo que logramos que el sueño de nuestros abuelos que antes estaba mencionando de ese nuevo mundo con trabajo con posibilidades con producción con un montón de sueños se transformara en un viejo mundo o cualesquiera eso es lo que logramos con lo que venimos haciendo entonces los invito a que entre todos podamos de a poquito revertirlo bueno gracias por estar gracias por escucharme aguantarme vamos a la verdad que nosotros desde acá consideramos que estamos en el espacio justo para poder producir estos cambios como es el espacio de la universidad es decir estamos formando profesionales para el futuro me parece que es el momento en donde como dos profesionales y después como docentes capacitarnos para poder seguir formando estos nuevos profesionales del futuro y que tal vez a un plazo más corto podamos ver algunos resultados me parece que es el espacio justo para poder producir algún cambio yo creo estoy totalmente de acuerdo contigo lo que se me ocurre aportar he estado con mis cursos en todos los lugares en los Jujuy a Salta todavía no tuve el honor de ir a la Rioja espero visitarlos en alguna oportunidad pero en todos los sitios en todas las provincias de la República Argentina es el mismo problema caso por ejemplo Jujuy y Salta en el medio de la montaña donde la gente local tiene esa raigo a la torta al techo de torta de barro en vez de trabajarle la torta de barro el techo de barro con las nuevas tecnologías le ponen el techo de chapa plateada que no tiene nada que ver con el entorno geográfico en donde está y bueno y los colegios de arquitectos se quejan se quejan y le dicen pero no como vamos a poner el techo de chapa el cerro los siete colores que es un papelón para los extranjeros está declarado monumento de interés internacional lo que sea y bueno se hace bueno se hace tenemos mucho trabajo por hacer tenemos mucho trabajo por hacer y si estoy totalmente de acuerdo con vos y hay que empezar ya por supuesto por supuesto preguntas bueno los despido gracias otra vez por escuchar sigo insistiendo que soy un humilde profesional que hace de la crisis del 2001 económica dije no puede ser que me esté pasando esto a mí estábamos todos los arquitectos remando tratando de ubicarnos otra vez y fue lo que me despegó a empezar a investigar todas estas cosas evidentemente me ligue con el mercado y efectivamente tuve que meterme en cuestiones que son conflictivas son conflictivas gracias aplausos aplausos Gracias.